Bienvenido a otro video del curso online de TrasArt. En este video veremos referencias externas. Una referencia externa es un enlace a un archivo que puede ser básicamente una imagen, otro dibujo de WG o un archivo PDF. Cuando trabajamos con proyectos complejos o con mucha información, quizás sea necesario incorporar referencias externas, evitando sobrecargar el archivo, ya que las referencias no agregan información o peso a nuestro dibujo. Esto posibilita que el tamaño en disco de mi dibujo sea mucho menor sin perder la posibilidad de verlo o imprimirlo. Veremos cómo crear una referencia externa. Vamos a la ficha Inserción, Sección Referencia, Ícono Enlazar. Debajo, en Archivos de Tipo, podemos elegir el tipo de referencia que vamos a incorporar. Vamos a comenzar con una referencia de imagen. Por ejemplo, una planta. Vamos a abrir. Este cuadro es similar a cuando insertamos un bloque. Si damos clic en Detalles, veremos más información de la imagen. Por ejemplo, la resolución, las unidades, y el tamaño de la imagen en píxeles y en unidades de dibujo. Aceptar. Ahora damos un clic y arrastramos para ajustar la escala. En el caso de una imagen, como su tamaño está dado por la cantidad de píxeles, esta no queda escalada exactamente como debería. Si nosotros tenemos alguna cota en ese dibujo, podríamos hacer un ajuste más exacto. Por ejemplo, aquí tenemos una cota de 2.05. Por lo tanto, si yo voy a Inicio, línea y trazo desde este punto, vamos a hacer lo más exacto posible. Hacemos clic, y voy a hacer una línea vertical de 2.05. Enter. Con otro Enter salimos. Casualmente, nuestra línea quedó del mismo tamaño. Eso no suele pasar. Vamos a hacer otra línea con un tamaño más grande, en este caso de 6.85. Damos un Enter y otro para salir. Aquí pueden apreciar que hay un cierto desfasaje. Por lo tanto, tendríamos que escalar la imagen. Para ello vamos a Escala, seleccionamos la imagen, haciendo clic en su borde, y damos Enter. El punto de base va a ser el punto en el que coinciden la imagen y la línea. Damos clic. Y ahora vamos a ir a la opción Referencia, haciendo clic acá, y vamos a darle la longitud de referencia, que es clic acá, donde comienza la línea, y en nuestra imagen. y ahora lo hacemos coincidir con nuestra línea. Exactamente está ahí. Como verán, nuestra imagen ahora coincide con la línea que le dimos 6.85. Verifiquémoslo. Utilidades, Medir, damos un clic, 6.85. Exactamente. En el caso que fuéramos a dibujar sobre esta imagen, tendríamos la posibilidad de dibujar sobre las líneas para guiarnos. Pero otro caso diferente puede ser que nosotros tengamos dibujados estas plantas ya en AutoCAD, y quisiéramos incorporarlas a nuestro dibujo. Para ello vamos a Inserción, Enlazar, aquí elegimos Archivos de tipo de dibujo de WG, vamos a seleccionar nuestra planta, vamos a Abrir, aquí tenemos dos tipos de referencia, Enlazar y Superponer. En el caso de Enlazar significa que si este archivo que estamos trayendo a su vez tiene otro enlace o otra referencia, va a traer ambas referencias. En el caso de Superponer se rompe el vínculo de este archivo con su referencia y solamente trae el archivo que estamos viendo aquí. Vamos a usar Enlazar, damos a Aceptar, y ubicamos nuestra referencia externa. Como ven, se atenúa, queda más apagado y se comporta como si fuera un bloque. Al seleccionarlo, aquí aparecen algunos íconos para poder editar la referencia. Por ejemplo, crear un contorno delimitador. Es decir, si yo quiero trabajar con un área, vamos a hacer un contorno de tipo rectangular y vamos a seleccionar el área que queremos trabajar. Luego damos Escape y solamente me muestra el área que yo seleccioné. En el caso de una imagen, los íconos son diferentes. podemos ajustar la imagen con un brillo, un contraste y un difuminado. En el caso del contorno delimitador es exactamente igual. Bueno, con esto podemos mostrar u ocultar la imagen y hacer que esa imagen tenga un fondo transparente si este ya está dado en la imagen. Es decir, tendría que ser una imagen de tipo GIF o PNG que son las que aceptan transparencias. Mediante el último ícono accedemos al administrador de referencias externas. En él podemos ver nuestro dibujo y todas las referencias enlazadas actuales. Con clic derecho podríamos descargar o recargar en el caso de que quisiéramos hacer algún cambio o desenlazar nuestra referencia. Si seleccionamos la referencia de tipo DWG damos clic derecho sobre nuestro enlace nos aparecen dos tipos más de modificaciones que son el tipo enlace o superposición como veíamos hoy podemos cambiarlo desde aquí o unir nuestra referencia al dibujo y lo podemos hacer trayendo toda la información con una sintaxis de tipo R o sea el nombre del archivo una barra vertical y el nombre por ejemplo de bloques capas toda la información que vamos a incorporar en el caso de insertar simplemente nos va a agregar toda la información con sus respectivos nombres si las capas por ejemplo coinciden se van a agregar en nuestras capas actuales la tercera referencia vamos a dar escape que podemos enlazar es la de tipo PDF vamos a buscar algún archivo aquí debemos cambiar aquí debajo archivos de tipo PDF seleccionamos el archivo damos a abrir si tenemos más de una hoja en nuestro archivo PDF la seleccionamos desde aquí damos a aceptar y ubicamos el archivo podemos arrastrar para darle otro tamaño como ven los textos que estaban en negro se invierten quedan en blanco la hoja blanca queda transparente y las imágenes que tiene ese archivo son de tipo raster pixeladas si nosotros seleccionamos nuestro archivo PDF bueno podemos disminuir o aumentar nuestro contraste tenemos una variable difuminado mostrar el monocromo el contorno de imitador que funciona de la misma manera podemos mostrar u ocultar nuestro PDF y activar o desactivar la referencia esto significa que si nosotros queremos usar este dibujo como base para continuar dibujando podemos hacerlo utilizando las referencias otra cosa importante relacionada con las referencias externas es que estos archivos debemos guardarlos si nosotros nos vamos a trasladar de máquina una forma muy útil es yendo a la letra de la aplicación publicar y transmit aquí nos pide que guardemos los cambios vamos a decirle que sí y como ven aquí tenemos todas las referencias y todos los archivos que se están utilizando en nuestro dibujo esta transferencia va a realizar un archivo comprimido de tipo zip y va a incluir toda la información que necesitemos damos guardar y listo nos llevamos nuestro archivo comprimido a donde vayamos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video